Un total de cinco casos de sarampión se han detectado en Baja California Sur, derivados de los brotes a nivel mundial. Víctor George Flores, secretario de salud de la entidad, aseguró que si bien se tiene que prestar atención a esta situación, los casos que se han presentado en la entidad no son motivo de alerta al tener abastecimiento suficiente de vacunas contra la enfermedad. Sí ha habido algunos casos, se llevan cinco casos ya detectados de sarampión en el estado. Sí, estamos hablando casos importados y algunos casos por contacto que tuvieron con gente de otros países que eran portadores. Afortunadamente en el país las coberturas de vacunación están en niveles óptimos. Somos de los países de la OCDE que tenemos mejores coberturas de vacunación. Nuestros esquemas son de los mejores. Explicó que algunas creencias de grupos antivacunas han propiciado que cunda la enfermedad y que en contraparte se acrecente la demanda de los biológicos debido a los brotes, por lo que podría disminuir la disponibilidad del producto. Estamos limitados en la adquisición de vacunas a nivel nacional. Aumentó la demanda de vacunas y obviamente muchos países que no compraban o compraban cierta cantidad ahora los están incrementando y pues viene pues o sea la hasta cierto punto un grado de desabasto. Aquí en Baja California Sur tenemos ahorita vacunas, sí, pero dependemos también de la proveeduría, dependemos del nivel nacional, se las compras consolidadas de vacunas para todos los estados. Entonces ahorita se está teniendo problemas para adquisición a nivel nacional porque ellos compran y reparten a todos los estados de acuerdo a lo que uno solicita. Ahorita tenemos vacuna, esperemos, le digo, tenemos vacuna para meses, no le podría asegurar cuándo nos va a llegar la vacuna porque son procesos federales. En la entidad se registran alrededor de 12 mil nacimientos al año, que es un aproximado de la demanda de los esquemas de vacunación. A esto se le suma que el 10% de la población de Baja California Sur son migrantes, cifra que también se tiene que tomar en cuenta para la vacunación. Para CPS Noticias, Jesús Aguiar.